...Fabio con el balón, lo marca, lo persigue Daniel Dández, sigue con la posesión de la pelota ¡Mira el lujito de Roda! Llega, pero también está el hombre inspirado, bueno, hace rato ya Hugo Ahora es Morelo, el que la cruza para José Demorado, que llega para arrematar la jugada ¿Se le fue? Sí, se le fue el balón, será entonces saque de meta para el portero John Figueroa ¡Pero qué lujito! El de Hugo Roda llega, así sea en la mitad de la cancha, bueno, nos deleitamos con ello Está encendido Hugo, y véanlo, es el que desciende, tal vez pues repasaremos seguramente en los espacios